Bienvenidos a Neko Katnik. Hoy hablaremos sobre una de las principales causas por las que tu gato muerde. Si notas que tu gato tiende a lanzarse hacia tus pies, tobillos o piernas, no te preocupes. Una de las principales causas por las que tu gato podría estar mordiendo estas partes estaría muy ligada al hecho de sentirse aburrido en casa. Pero, ¿cómo saber si mi gato está aburrido? Presta atención a los siguientes rasgos y determina si alguno está presente en su comportamiento. Primero, aunque se reconoce que los gatos pueden llegar a dormir largas horas al día, presta atención a esto, ya que es importante que dedique parte del tiempo a jugar y moverse. El juego es vital. Segundo, el estrés. Es otra de las causas frecuentes por las que tu menino puede encontrarse aburrido, ya sea por una situación en particular, como el cambio de hogar, un nuevo miembro en la familia, rivalidad u otras razones. Es importante que estés muy pendiente de su comportamiento. Tercero, la ansiedad es otro factor muy recurrente y ligado a su aburrimiento. Sucede igual que nosotros. Entre más ansiedad, más ganas incluso de comer. Por esta razón, supervisa que no esté comiendo de más. Esto podría ocasionar aumento de peso. Cuarto, rivalidad. Una de las causas de aburrimiento, si tu menino no es el único en la casa, probablemente podría suceder que, al no entenderse con alguien, su estado anímico baje, de tal manera que lo lleva a volverse retraído o conflictivo. Cinco, la rebeldía. Clásica cuando quieren llamar tu atención. Este sería un claro indicio de aburrimiento. Rasgan o muerden objetos de tu casa cuando antes no lo hacían. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al no poseer la capacidad de hablar, se hace necesario adoptar un sistema de comunicación que permita dar a conocer esas necesidades que con urgencia deben satisfacer. Y para llamar tu atención, lo hacen mordiendo o tocando esas partes de tu cuerpo que tienen a su altura, como los tobillos, los pies o las piernas. Si has determinado que tu peludo con bigotes sufre de aburrimiento y estrés a falta de actividad física, lo más importante es que, si no tiene un espacio, juguetes o tu tiempo, necesitará que adapte su entorno y le dediques unos cuantos minutos de tu tiempo. Si notas que es por rivalidad con algún otro felino, lo más importante en estos casos es que te fijes si cada uno de ellos tienen independencia. Recuerda que son animales que necesitan su propio espacio. Mantén para cada uno su plato de comida, agua, arenera y otros objetos que posiblemente no quieran compartir como juguetes o rascadores. Por otro lado, si notas que existe un comportamiento por rebeldía y ninguno de los consejos anteriores funcionaron con él, lo mejor será que consultes con un médico veterinario. Podría tratarse de alguna dolencia, un malestar u otra patología que solo un médico veterinario podría determinar. Por último, fíjate muy bien en su comportamiento. Para cada aspecto de su vida, ya sea el momento de comer, jugar, dormir e incluso interactuar contigo, otros miembros de la familia u otros animales en el hogar. Observar puede darte las pistas necesarias para poder actuar de la manera más acertada. Si te gustó este video, dale me gusta y no olvides suscribirte y compartir con tus amigos.